Buenos días amigos, aquí andamos ¿Quieres estar conmigo yo? Aquí, platícanos Ya casi, lo tengo Buenos días amigos, ¿cómo están? Por aquí ando yo Venimos a Parmachico A acumbrar algunas cositas Porque vamos a hacer... Disculpa, ya descansa No abres, no Es que quería una valvulita para flotador Vamos a usar Algunas Vamos a usar algunas herramientas Para Para tener un bebededo Y también vamos a comprar Más herramientas para hacer Un tambo, pinturas Para pintarlo y al demás Vamos a comprar tablas Parece mi casita de árbol Porque ya tengo ganas de una Casa de árbol Bueno, se llama La casa del árbol Esa casa La casa del árbol que le estoy practicando Es para Que Es donde Para que Es para que Corriamos en un árbol Y Adivinen que Que Por aquí es la primaria Hay una escuela Es la primaria Aquí cerca Sí Ya estamos en Parmachico Aquí Dice primaria Y aquí es la Y aquí es la entrada Donde los niños van a entrar A la primaria Hoy es día de descanso Y todos Descansa Como Jackie Alex Conchito Sammy Todos Descansan En este día Hoy Hoy es domingo Así es Y hoy Tenemos día De descanso Y no salimos Y No salimos A mi escuela Así es Por eso nos venimos A Parmachico Hoy Sí Para que Permiten Y yo Nos distraigamos Y dejemos A mamá Descansar ¿Por qué? Sabes Pues Sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Viene mi hermanita Aquí platica Hermanita Sí Hola amigos Está Está Como Media Chiviada ¿Está chiviadita? Hola palomita Ok Por aquí Andamos Por aquí ¿Para qué? Porque Debemos Que hacen Algunas cositas Por aquí Ahí Aquí Palomachico Es bien Grandote Pero medio Chiquito Como de Cien Como de Sesenta Metros Debemos Que Andarle Carro Para que No nos Cansemos Pero Como quieran Paloma Y yo Venimos En el Asiento Y Aquí Y Ven Y para Que Y venimos En cinturón Muy apretados Y luego Y si Usamos Cinturón Nos caemos Si Nos alcanzamos A hacer Para adelante Miren A ver Más Más que Son medios Obedricos Y Vaya Amigos Si les Hay Gustado Este Video Y Echen Echenle Ganas Para También Hacerles Dos Videos Hola Que tal Amigos Como están Otra vez Aquí Esto Le dieron A mi Papá Y Le dieron Un dulcito Un dulcito Para la Niña ¿Cuál Dulcito? A ver ¿Cuál Fue El dulcito? Ese Dulcito Para la Niña Capi ¿Ya no me lo puedo comer? Claro que sí Mejor Después De heladito De heladito Ok Vamos por un helado De la Do Repite Conmigo Eh Eh La Do Eh Ay Oh no Se nos cayó Ese dulcito Bueno Ya vamos Comiéndonos Un heladito Un heladito Napolitano ¿Qué sabores? Vanilla ¿Y palomita? Coco Coco ¿Y qué dice Andy? Con ese calor ¿Qué hay que comer? Helado Helado Por ese calor Sí Está Está fuerte El calor Y ya venimos Por la válvula De Este El bebedero Vamos a hacer Otro bebedero Para las gallinas ¿Verdad? Y les va a gustar A las gallinas Porque también Necesitan Mucha frescura Sí Pero como Quiero No lo va a gustar Y no Bueno Así ¡Ah! No me gustó! ¿No les va a gustar El bebedero? ¿Por qué? Es que Nos vamos Que tiene que hacer De madera Levas De madera Y le va Y va Y no lo vamos De cojita Y le van a decir Las gallinas No me gustó Ay Ojalá Ojalá Si les gusten Ojalá Si les gusten Y tú Ya dejaste las gallinas ¿A quién? Ya dejaste las gallinas Al lado Mira Papi Yo también Dejaste Y yo le hice Un peine Ah Ya está peinado Yo le jale las gallinas Y palomita ¿Cómo va? ¿Cómo va a tu ladito? ¿Está bien? Ok Papi Le hice un peinado Ya tiene peinado A tu lado Si quieres ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver? ¿Te vas a ver? Somos Besitos Para la tía Voy por una servilleta Para el palomita ¿Puedes aquí? Por favor Sí A ver Vamos a limpiar ¿Qué? Hay cosquillas Hay cosquillas ¿Quieres probar En mi barquillo? Aquí está ¿Quieres probar En mi papel? Ok ¿Podemos Compartir? ¿Podemos compartir? Compartimos Esto Esto ya se ve raro ¿Verdad? Sí Se ve Ya voy En el cartoncito Papi Esto no se llama cartón Se llama Galletas Galletas ¿No? Sí, cierto ¿A dónde estamos llegando? ¿Sabes? Papi ¿Sabes cómo Pratico ¿Cómo? ¿Vale? Tengo dos Puebla Camiseta ¡Ve, eso! Con su cabecita Y cabezu No sé qué pasa Y se ve ¡Ve, esto! La tequila Acabo Con mucho dolor No sé Dos, dos, cuatro Dos, dos, seis Blicca la tableta Blicca la tableta Y yo ya la abrí Blicca la de nuevo Y yo ya Blicca Sí ¡Bravo! Vente, princesa, vámonos Ok Dice que estamos en el gallinero Vamos a ver el gallinero Aquí está mi gallina Ahí están las gallinas A ver, vamos a esperar tantito Aquí está mi gallina Está corta La comida Oh, ya se acabaron la caída ¿Sí? De huevo De huevo De huevo De huevo De huevo Mira, uno Dos Vámonos Venga Ok Aquí está mi gallina Pero Aquí estamos Y hay un vino ahí Y Un vino allí 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 Por aquí Y por aquí Y por aquí Por, por, por Por aquí Y por aquí Tela 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 Y aquí Lolo Aquí Aquí Lolo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y mucho Vino Y mira, cuántos huevos Cuántos son Cuántos son? A ver, vamos a contarles Uno, dos Seis Cuatro Cinco Seis 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 huevos Seis huevos Aquí Aquí está El, 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 la, aquí está Este El bebedero El bebedero Y tomar mucha agua las gallinas y a tomar la gallina y después la vamos a y luego aquí mi papito y aquí mi burrito y mi gallina está comiendo y la gallina y mucha gallina y el gallo loco y el gallo loco ¿qué le pasó al gallo? el gallo ¿qué le pasó al gallo? está bien de salud continuemos ok ya juntamos los huevitos necesitamos hacer el bebedero espera espera ahí está aquí está gracias aquí está mi mamá ten, 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 ten un petido carne ay mira muchos huevos ¿eh? ya lo está pasando está platicándoles con los amigos aquí está la agüita y ya está para todos trabarlos los patos ¿dónde están los patos? aquí veamos ya ves más de cerquita ok casi no se ve allí, allí ¿ya viste? casi no cerca eso también ¿verdad? ¡ah! cuidado despacio, despacio despacio ¿aquí papi? despacio, despacio aquí está un poco de de marín y aquí está mi palito bueno ya fuimos a comprarnos nuestra válvula a ver vamos a mostrar esta fue la válvula que nos compramos y ya la estamos preparando mira esta ya le puse un alambrito incluso porque me di cuenta que la válvula que compramos el palmar chico lo trae como una forma de tuerca o un tope entonces tuve que improvisar un tope mira si sale si la vemos aquí está entonces esta es la válvula vamos a colocarla y aquí está el foamy este que está como del grosor como si fueras de una sandalia y aquí es una pedazo de varilla ¿dónde está la varilla largota? por ahí está una varilla larga que compré y que la corté a la medida para poder tener esta esta forma de palanca y pues de este lado también ya le tengo un hoyo que que apliqué con este taladro ¿sí? aquí ya apliqué y ya hice un hoyito con esta broquita de media pulgada entonces ya está listo para para acomodarse voy a poner este foamy este de un lado tiene una tuerquita y una rondana y del otro lado también tiene otra tuerquita y otra rondana ¿cómo ves Ale? muy bonito ¿sí? ¿y para quién es este bebedero? para las gallinas sí para las gallinas bueno aquí estoy apretando para que quede fijo y algo firme para que no esté dando vueltas así para todos lados sino que quede firme ahora sí vamos con lo interesante vamos a aplicarle vamos a poner este bebedero aquí la tuerquita sí ok vamos a apretarle vamos a apretarle ahí está miren ahora sí pásame eso pequeñita ahí está el bebedero el agua se siente calentita ¿está calentita? oh mira veamos si les gustan las gallinas que chile en bebedero miren amigos chile en bebedero ah así funcionar chile en bebedero listo ¿cuánto yo qué se les hace extraño? bueno se les hace extraño dos cosas una es el flotador y otra es que trae piñas adentro esta cosa trae dibujos entonces eso es lo que les asusta ven una piña y les asusta por eso ahorita todavía no se animan a tomar pero pronto van a estar tomando harta agua chile en bebedero chile en bebedero ¡Gracias!